Bienvenidos a una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Tenemos hoy la posibilidad de hablar con una experta en el mundo del trabajo que creo, después del tema de la pandemia y de nuestra salud, es un tema absolutamente prioritario hoy y seguramente lo va a hacer en los próximos meses y quizás años. Así que le damos la bienvenida a Carla Cantizani, que es directora de servicios de ADECO Argentina y Uruguay. Carla, gracias una vez más por tu amabilidad y tu buena predisposición para el diálogo con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer. En principio quería preguntarte si hay algunos oficios, algunas profesiones que hoy sean muy requeridas en esta nueva normalidad. Vamos a empezar por la noticia positiva, ¿no? Y si se puede hablar de si hay un top 5 o top 5 de esas profesiones u oficios. Sí, exactamente. Los tenemos hiper identificados. La realidad es que dentro de, como bien decías, el impacto negativo que esta pandemia nos deja, lo positivo es que tenemos una alta demanda de 5 o 6 puestos o perfiles específicos que hoy encontramos en el mercado y en general de punta a punta en todo el país. Tiene que ver, por supuesto, con personal de la salud, medicina, enfermería en primer lugar. En segundo lugar, podemos hablar dentro de lo que es mercado en la industria del retail, lo que es cajeros y repositores, que por supuesto también, al igual que dentro de la salud, también podemos incluir enfermería, enfermería, perdón, farmacia, que tiene que ver también con los rubros que mantuvieron la actividad constante, al igual que los supermercados, y por eso es que también lo que es cajeros y repositores se dan la misma nivel de demanda en estos dos mismos segmentos que acabo de mencionar. Después, todo lo que tiene que ver con perfiles de delivery o entrega de mercadería o mensajería, la realidad es que, bueno, tanto las empresas como que encontraron su fortaleza en el e-commerce, hoy todo lo que tiene que ver con entrega de productos, la mayor carga o demanda se ve en justamente las personas que hacen el traslado de estos productos a través de compras de internet. Y, bueno, lo que es tecnología es un rubro que, si bien no por la pandemia, se vio con una alta demanda, porque en realidad es un sector, una industria y una especialización que ya tiene una alta demanda en el último tiempo, sí es verdad que todo lo que tiene que ver con desarrollo de plataformas e-commerce, aplicaciones de juegos online o entretenimientos y demás, hizo que este nivel o este tipo de perfiles aún más todavía se vea afectada positivamente, si se quiere, por la pandemia. Carla, y desde ADECO, ¿ustedes saben que hay algunas habilidades que hoy por hoy son más valoradas también por las empresas a la hora de contratar? Sí, por supuesto. Yo creo que a la hora de contratar y a la hora de retener, digo, también el personal, ¿no? Porque yo creo que la pandemia nos puso a todos en una situación donde lo que es la autogestión, la flexibilidad, la rápida resolución de situaciones y conflictos o respuestas o situaciones específicas que uno se encontró y se va a encontrar todavía en este escenario tan complejo que tiene que resolver rápidamente en un escenario inesperado, se valora muchísimo. Y después lo que es, por supuesto, la tolerancia al estrés sobre todas las cosas, porque hoy posiciones incluso como las que te acabo de decir, un cajero, un repositor, vive en un ambiente, en un contexto de trabajo sujeto a medidas y protocolos de seguridad que lo exponen, donde antes no vivían el nivel de estrés que hoy viven, haciendo la misma tarea que hace, por supuesto, un año atrás. Claro. Y si tuvieras que hacer una evaluación respecto de ese pensamiento tradicional que es siempre con un título universitario es mucho más fácil conseguir un empleo. ¿Hoy esa regla sigue vigente o hay oficios y profesiones que no necesariamente requieren de un título universitario y tienen una salida laboral muy rápida? A ver, en esto te digo, en dos cuestiones sí se sigue respetando esa regla, donde el título universitario, la especialización, perdón, pisa mucho más fuerte y te da muchas más ventajas, que es en el ambiente de la salud y en el ambiente de la tecnología, porque en las más dos claramente existe o preexiste un conocimiento técnico específico que si uno no lo tiene no puede desempeñar la tarea rolo funcional y por eso la inserción laboral es mucho más rápida. Después, en todas las demás situaciones que tienen que ver con posiciones más generalistas, si se quiere, como esto que te decía, hasta envoltorios de paquete, entregas, mucho, no hablamos de lo que es call center o operador telefónico, donde remotamente hay muchas posiciones de televendedores y telecobradores que las empresas están necesitando y realmente tuvimos una alta demanda y se ve en el mercado. Ahí, hoy da igual, en ese sentido, y no prevalece si tenés título universitario o no lo tenés. Y la realidad es que hoy la gente, y todos, digo, la situación del país, y se respetó esto en todos los países que nos vimos afectados por la pandemia, prevalece, por supuesto, la necesidad de trabajar y conservar un empleo que la necesidad de buscar un empleo que me guste. Entonces uno relega lo que es la vocación o el título o el estudio y apunta a trabajar de lo que uno tiene y encuentra. Y lo mismo están haciendo las empresas. Por eso, en este colectivo de perfiles y puestos más generalistas, el título hoy, la realidad es que no pesa tanto. Y sí, acá, permitíme destacar una cuestión que afectó, y si uno analiza la tasa de empleabilidad, se ve afectada significativamente, que tiene que ver con el sexo. Lamentablemente, si uno mira la tasa de desempleo, las mujeres sufrimos una tasa de desempleo mayor, si se quiere, incluidas en ese porcentaje, más que los hombres. Por una cuestión, no porque las empresas estén eligiendo más al sexo masculino que al sexo femenino, pero sí, por supuesto, porque las mujeres nos vimos más afectadas en general, tomando los roles más protagónicos en nuestros hogares y al cuidado de quienes tienen hijos, donde los chicos no están yendo al colegio, por supuesto, hoy nos vemos más afectadas en esta situación. Entonces, sí, no tanto el título, pero sí te diría más, en este sentido, quizás las mujeres nos vimos un poquito más complicadas, quienes tienen, por supuesto, la gestión de los chicos, si se quiere, más en directo, que un título. O sea, lo comento porque es un dato, cuando uno analiza los números o las estadísticas, es un dato que se ve muy visible. Es decir, por ahí, en ese caso, lo que habría que replantearse es lo que pasa a nivel hogareño y, si se puede, por la edad de las criaturas o de los niños, repartir un poco mejor los roles en la casa para que las mujeres no queden tan relegadas en el mercado laboral. Exactamente. ¿Qué se dio? Se dio muchísimo. Nosotros hicimos justamente otro informe hasta hace dos semanas atrás sobre cómo están repartidas hoy las responsabilidades hogareñas, que estaba mucho más sesgado todavía y la pandemia en esto creo que rompió estructuras y modelos familiares que se vieron obligados porque lo exigió así el contexto, es una realidad, y en muchos casos quizás la mujer tenía un puesto laboral donde hoy sí o sí no es negociable que se tenga que conectar o, bueno, una responsabilidad mayor y la tomó el hombre, la realidad. O sea, en esto creo que se mejoró muchísimo y esto nos transformó también socialmente desde ese lugar, pero, bueno, la tendencia indica que, por supuesto, la mujer es la que está todavía más ligada al cuidado de los chicos y no tanto al cuidado, sino a la nueva responsabilidad pedagógica que tenemos que asumir desde las casas para acompañar en la educación de los chicos. Claro. Carla Cantizani, como directora de servicios de ADECO Argentina y Uruguay, ¿cuáles dirías que son los oficios, profesiones, sectores, que algunos, obviamente por ahí uno los conoce, pero debe haber otros que no tanto, que más padecen la pandemia y que están en una situación crítica? Sufrieron un freeze y no son prioridad, digo, para el mercado, para las empresas y también no encontraron todavía su nuevo formato dentro de lo digital, porque, digo, como la docencia se tuvo que sumergir a plataformas digitales a la fuerza, pero todavía quizás nos falta evolucionar y madurar un poquito más en lo que tiene que ver con la educación, en el nuevo formato que quizás no se espera, todavía hay industrias o especializaciones que no encontraron su manera de operar digitalmente en el mercado y tiene que ver más con esto, ¿no? Con todo lo que es lo artístico, si se quiere, las ciencias sociales, la biología, algún tipo de ingeniería, como las ingenierías civil y demás, la arquitectura. Esas son las que se vieron quizás un poquito más golpeadas a la hora de mantener y sostener el empleo o a la hora de buscar, porque tampoco hay tantas oportunidades que hoy las empresas estén ofreciendo en este sentido. ¿Y ubicarías también en ese segmento a los servicios que tienen que ver con la gastronomía y el turismo? Por supuesto, eso desde ya. Bueno, la gastronomía y el turismo fueron los sectores y la hotelería, ¿no? Por supuesto que entra dentro del turismo, pero son los que hoy se vieron más afectados en materia de desempleo y en tratar de reconvertir ese perfil. Desde tu punto de vista, ¿a quiénes les recomendarías que deben ir pensando en reconvertirse o buscar capacitación porque, digamos, un sector no tiene un horizonte cercano de reapertura o que definitivamente ese trabajo está en vías de extinción? No sé si han identificado algún empleo, oficio o algún sector que esté en una situación en la que uno diga, bueno, ya esto probablemente no vuelva más, no haya más este tipo de actividad. No sé si que ya no vuelva más. Sí que creo que la pandemia rompió determinados tipos de paradigmas y formatos de cómo se venía haciendo y nos obliga a desafiarnos de ese lugar. Yo creo que la docencia es un punto clave donde ahí nos mostró una beta que tenemos mucho para mejorar y que creo que vamos a capitalizar muchísimo si nos inclinamos más por los digitales de otro lugar después de esto. Y después, bueno, sí tenemos perfiles que realmente hoy nos estamos replanteando cómo van a volver a surgir, pero que tienen que ver con industrias que están siendo muy golpeadas, como la automotriz, por ejemplo. Entonces tenemos perfiles de operarios muy técnicos y específicos en estas industrias que hoy no tienen miras de volver y sí o sí para volver tienen que volver de manera física porque uno no se puede llevar la máquina a su casa, no es como el que trabaja detrás de un escritorio con una computadora. Y hoy creo que desde ese lugar hay cierta dificultad que, bueno, hay que ver cómo responde el mercado. Pero después no creo que dejen de existir. Yo creo que acá tenemos que tener una mirada positiva. En general lo que tenemos que ver es cómo las vamos a transformar. Carla Cantizani, directora de servicios de ADEC Argentina y Uruguay, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia, porque la tecnología a veces nos juega alguna mala pasada y también por darnos este panorama del mercado laboral, que en definitiva es otro de los desafíos que nos propone la pandemia. No solamente cómo prevenir el contagio, cómo cuidarnos, cómo cuidar a los demás, sino también cómo replantear nuestro futuro laboral y nuestro presente laboral también. Exactamente. Bueno, un placer y gracias a ustedes.